Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a conocer a Débora. Su ex la celaba, la dominaba y la quería transformar. Le insistía en que se haga cirugías estéticas. Bienvenida, Débora. Hola, buenas tardes. Tengo entendido que hoy convivís con una mala praxis justamente por eso. Contanos tu historia, ¿qué te pasó? Sí, tengo una mala praxis de la que me estoy recuperando ahora actualmente. ¿En dónde se pasa a ver? Sí, en la cola, en la cola. Ah, él insistió en que te hagas los glúteos. En su momento me hice unos, me puse unos hilos tensores porque él todo el tiempo me remarcaba como que estaba gorda, fea, como que tenía mala forma en la cola, o sea... ¿Fue la única cirugía en la que te insistió que hagas? Sí, eso y bueno, el hipo, acompañado con eso, una lipo, para afinar la cintura y que quede mucho más muñeca, no sé, me quería transformar en una muñeca. Pero, ¿y esto cuándo empezó? ¿Cuando recién lo conocí? No, esto empezó después de que yo tuve la nena, que aumenté muchos kilos. Nena con él, imagínate. Claro, tuvimos una hija, yo aumenté 26 kilos y quedé bastante excedida de peso. Entonces yo fui al gimnasio, pero no volvía a mi estado de cuando él me conoció. Entonces él lo que me planteaba era que tenía que mejorar mi figura, que tenía que estar mejor, que con el gimnasio no era suficiente. Entonces me propuso que me vaya a hacer una cirugía estética para mejorar toda la imagen, porque no estaba bien. ¿Y vos estabas de acuerdo con eso? ¿Vos querías hacértelo? Yo en ese momento estaba tan perdidamente enamorada de él, que yo lo quería complacer en todo y me pareció algo lindo. Me pareció, digo, guau, bueno, me quiere hacer un regalo, quiere que yo esté espléndida. Ah, él además te pagaba la cirugía para que vayas y te lo hagas. Él me regalaba todo a mí, me pagaba todo él. Ah, era como un regalo para vos, que en realidad era para él, para gustarle a él. Sí, porque en ese momento era mi marido, éramos una familia, teníamos la bebé, o sea, era todo lindo para mí. Y yo digo, bueno, qué bueno, aceptaba porque me parecía bien. Decía, bueno, voy a mejorar mi imagen, voy a subir mi autoestima, él va a estar más contento, quizás se enamore más de mí. Para él era muy importante tu aspecto físico. Claro, para él era muy importante la imagen física, digamos. ¿Y a vos cómo te trataba? Al principio, bien, fue todo color de rosa, increíble, una relación increíble. Él me llenaba de regalos, nos íbamos de vacaciones a la playa todo un mes. La pasábamos bien con la nena, nos íbamos a cenar, nos movíamos como cualquier familia feliz. Sí, ahí estamos viendo, de hecho, imágenes de cuando se iban de vacaciones, imagino. Claro, nos íbamos todo enero, nos íbamos a la costa, en Pinamar, la pasábamos a full, a todo dar, llevábamos cuatriciclos, motos de agua, nos íbamos en camionetas, era como un sueño la vida. Y cuando ibas a la playa también te exigía, ¿cómo te va, Débora? ¿Qué tal? Cuando ibas a la playa, digo, también te exigía que vos estuvieras de alguna forma, que usaras... Claro, sí, a él le gustaba que me ponga bikinis, tangas, colalés, todo bien, exuberante, o sea, le gustaba que... ¿Él se metía con vos en las compras, digamos, de la ropa que te ponías? No, pero me pagaba toda la ropa, sí. ¿Con la condición que te pongas lo que él te pedía? Él me iba guiando más o menos qué era lo que quería que yo me ponga. Me decía, a vos no te tiene que importar lo que te pones, tenés que ser vos y no te tiene que importar lo que digan. Te quería para mostrarte, o sea, te quería para mostrarte, ¿no? Claro, pero en ese momento yo estaba tan enamorada que no me daba cuenta. Claro. ¿Y qué pasa? Perdón, perdón. Débora, estás hablando en pasado. Sí. No están más juntos. No, actualmente no, hace siete años que estamos separados. Y siete años que se separaron, ¿y cuánto tiempo convivieron o estaban casados? Y nosotros nos conocimos en el 2014, en el 2007, perdón, y convivimos hasta el 2014. ¿Y qué hizo que se separaran? Son siete años conviviendo juntos, en concubinatos, pero vivíamos juntos. Éramos una familia. ¿Sos su única esposa, su único hijo? No, él cuando yo lo conocí estaba separado y tenía un nene de cinco años. Ajá. Ahora, yo quiero volver al tema de las operaciones. ¿Vos cómo te sentías después de cada operación a la que te sometías? Porque eras vos la que ponías el cuerpo. Sí. ¿Eras vos la que sufría el posoperatorio? ¿Eras vos la que estás hoy con la mala praxis? Sí. ¿Vos cómo te sentías? Y como yo siempre fui una chica que cuidó mucho su estética, ¿no? Y me cuidaba, iba al gimnasio. Cuando era chica, mi sueño era ser modelo, nunca lo concreté. Después de ser madre, mi cuerpo como que cambió muchísimo. Engordé 26 kilos en el embarazo. Pero porque en el embarazo sufrí muchos episodios de violencia con él y se me disparó lo que fue el colesterol, tuve presión alta. ¿Vos estando embarazada, él te pegaba? Amenazas de parto, sí. La primera vez fue cuando estaba de cinco meses. La cirugía, lo de mí. Que tuvimos una... La primera discusión fuerte, estábamos en el depósito de metales donde trabajaba él, que tenía. Discutimos por celos porque él me triangulaba con la ex-mujer y me provocaba mucho celos la ex-mujer. Y él era algo que no frenaba y yo ese día estaba discutiendo con él por celos de la ex-mujer. Me empujó, me tiró al piso, me corté los dedos con una chapa, me empezó a salir sangre porque me cortó justo el lóbulo del dedo. ¿Vos lo denunciaste en ese momento? O sea, sí, me caí al piso, él salió corriendo, me encerró en la oficina de su depósito y se fue. Yo de adentro... Quiero dar la bienvenida a Mariana Gallego, la abogada que hoy nos acompaña. Un placer, Mariana. Gracias, lo mismo digo. ¿Tiene algún agravante del hecho que ella haya estado embarazada? Sí, claro que sí. ¿Comenta la violencia? Claro que sí, es terriblemente lo que estás contando. Y hay tantos casos de hombres que por algún motivo está íntimamente relacionado lo que esperan respecto de la estética de la mujer y la situación de embarazo. Te sorprendería, Laura, la cantidad de mujeres que cuando vienen a contarme los motivos por los que se separan, me cuentan que la primera vez que el hombre las agredió, estaban embarazadas. ¡Qué barbe! Es una locura porque, por supuesto que vos, después sí, seguiste soportando violencia, aceptaste cirugías y todo después de ya haber vivido este hecho. Sí, es así. Exactamente. Lébora, tengo entendido que te operaste con el doctor López, ¿puede ser? ¿Efectivamente debuchaste estas situaciones? Ah, perdón. Sí. No, perdón, Nacho, no, que te diente, perdón. ¿Cómo, Ignacio? No, le digo, sí, efectivamente denunció estas situaciones de violencia. Como bien dice la doctora, es muy habitual que comience cuando la mujer está embarazada, bien, es muy habitual. Digo, si efectivamente llegaste a denunciar esa circunstancia. Sí, yo lo denuncié en el momento, vinieron de la comisaría 48 y a él se lo llevaron esposado. ¿Y después de eso? ¿Qué pasó con esa causa? Y a mí me llevaron en una ambulancia al sanatorio Santa Isabel con amenaza de parto porque estaba con una crisis de nervios y me monitorearon. ¿Ese día vos finalizaste la relación con él? No. Sí, yo finalicé. ¿Ese mismo día? Circunstancialmente. Yo volví a la casa de mis padres, pero el tema era que pasaba un tiempo y yo lo extrañaba. Yo lo extrañaba y él volvía llorando, arrepentido, pero llorando de una forma tan acongojadamente, tan como que decía no, se arrepintió. Lo llama el círculo de la violencia, que se lo puede explicar mucho mejor. Claro. Ah, licenciado. Él lo que me planteaba era, me decía, todas las parejas tienen problemas, lo importante es que estemos juntos y podamos superar para seguir adelante. O sea, era como que lo minorizaba. Y yo le creía. Vos lo estás minorizando. Vos fíjate varias cosas que dijiste. ¿Ella lo está minorizando? Sí, totalmente. Fíjate lo que dijiste. Yo sí. Primero hace un rato describiste cuando había nacido tu hija, que se iban de vacaciones, estaba todo bien. Diez minutos después nos enteramos que cuatro meses antes te habías levantado la mano. Supongo que el hombre que te levantó la mano cuatro meses atrás, cuatro meses después no puede estar todo bien. Por más que alquilen cuatriciclos. ¿Bien? Porque la salud de una pareja no depende del lugar donde veranean, sino de lo que se cuiden uno a otro. Y en el embarazo ese hombre te había maltratado y seriamente. Entonces ya, el que cuatro meses después, con tu hija nacida, estaba todo bien es una falacia. Y estamos, Gaby, en vivo, vamos a estar en instantes con Mirta, la mamá que fue testigo de todos estos hechos. Segundo, en un momento vos decías, ¿no es cierto?, que vos tolerabas todo esto porque estabas enamorada de él. Cuidado, no es cierto. Yo entiendo que vos estás equivocada, confundida. Vos no tolerabas todo esto por lo que lo querías a él, sino por lo que poco que te querías a vos. ¿Ok? Porque tolerar violencia no es sinónimo de amor hacia el otro, sino de falta de amor propio. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasaba con él? Te lo explico después. Vamos a hablar con Mirta. Está tu mamá en línea. ¿A quién acude uno en esos momentos? Imagino que acudiste a ella. La quiero saludar. Bienvenida, Mirta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Mirta. Bueno, queremos un poco saber cómo fue acompañar a tu hija en todo este proceso, ¿no? Durante la relación con su ex. Acompañar a mi hija fue lo más triste y lo más doloroso porque para los padres es muy triste saber que ellos te dicen que están bien sabiendo uno mirar. Ahí se está escuchando un poco cortado. Imagino la tristeza de tu mamá, Débora, ¿no? Desesperante ver a una hija. Porque ellos me decían, inclusive yo en un momento me puse en contra de toda mi familia y lo defendía a Pablo. Ah, porque ellos qué te decían. Perdón, ¿te pusiste vos en contra o él te puso en contra y te manipuló para que vos creas que fuiste vos? Ahora con el tiempo me doy cuenta que es así como vos decís. Él me manipuló y me puso en contra de toda mi familia y yo discutía mucho con mi mamá porque le decía, no, mamá, vos estás equivocada, él me quiere de verdad. Mariana pasa mucho esto, ¿no? Voy a volver, lo voy a intentar. La escucho y recuerdo una cliente la semana pasada me dijo, a mí me tomó de sorpresa que me pida el divorcio porque yo pensé que él disfrutaba haciéndome sufrir. Entonces yo le digo, ¿escuchás lo que acabás de decir? Guau. O sea, ¿a qué nivel esta mujer joven, 42 años, sostenía que como el marido, ella se daba cuenta que la pasaba bien? Es más, ya estaba empezando a hacer que su chiquito de 5 años ejerza violencia sobre su mamá, escupiendo la comida, pateándola, ¿no es cierto? Entonces ya le tomó de sorpresa el divorcio porque el marido la pasaba bien maltratándola. Mierda, estamos nuevamente con ella conectada. Te quiero preguntar, ¿cómo fue ese momento en el que Débora, tu hija, de alguna manera se puso en contra tuyo, no te escuchaba, no te hacía caso a las alertas que imagino vos le dabas? Sí, no, no, no escuchaba y bueno, lamentablemente nosotros siempre hablándole, hablándole por una persona tan agresiva como era él, que era golpeador, maltratador. Si bien ella dijo, sí, me llenaba de regalos, pero pregúntele, ¿de a dónde salían los regalos? Él iba y se compraba en el Unicenter toda ropa de marca, zapatillas de marca, camperas de marca, a ella la mandaba a Flores a comprarse ropa. Y venía como esas bolivianas en bolsas negras y me decía, mirá mamá todo lo que me compré. Pero hija, le digo, él se compró ropa de marca, esto me lo trae, y vos, no, pero espera a la nena, dejá, y bueno, así no abría los ojos. Sí, que es lo de menos, en definitiva, peor era todo lo que estaba pasando. En definitiva, si eso hubiera sido feliz, eso hubiera sido lo de menos, efectivamente. Pero con todo eso yo le quería abrir los ojos, que la persona con la que estaba no estaba bien. Él siempre fue golpeador, ella aunque diga, no, nunca, yo sé que cuando estuvo embarazada de cinco meses, la tiró de cola sentada en el departamento, y después la arrastró de dos pies en el departamento. ¿Esto fue así, Débora? ¿Eh? ¿Cómo fue, Débora, eso? Sí, eso era en el departamento, en otro episodio que tuvimos. Sí. Ah, o sea, la violencia fue reincidente. Nunca se hizo la violencia, nunca, nunca. Pero ella estaba enamorada, ella amaba a ese hombre y estaba ciega. Ella venía llorando dos, tres, cinco de la mañana acá con la criatura, con la bebé, a la cual nosotros la hacíamos entrar adentro, la cobijábamos, y el tipo andaba de joda. Se iba de joda. ¿Eh? Y no le importaba nada, por ahí se iba a Brasil, a esto, y cuando venía, la venía a buscar, y ahí, bueno, ella volvía, pero yo no podía hacer nada. Yo no podía hacer nada. Nada. Me da mucho importe, por más plata, regalo, ropa de marca, lo que sea, le estaba pegando a su mujer que estaba embarazada. Gaby, quiero saber qué pasa por la cabeza, dijiste, después de los cuentos, ¿qué pasa por la cabeza de él en ese momento? No, ¿qué pasa con la cabeza de estos hombres en la vida? ¿Me permite que te haga un pequeño ejercicio? ¿Con la mesa? No. ¿Como ayer? No. Ok, y no tengo que sostener nada, sí. Mati, dame tu saco. Otra vez. A ti tengo en tu saco. Menos mal que trajiste otro. Otra vez. Mirta, en este momento yo te cuento, por si estás con el teléfono y no estás viendo la tele, está Gabriel Cartania manguiándole el saco a Matías Ale para hacer un ejercicio. Y entender un poco lo que pasa. Las personas muchas veces arman trajes, eso es el amor ideal, el ideal de amor, no el amor ideal. Sí. Entonces construyen cuál es el ideal de persona que quieren. Ajá. Y es que diseñan este traje, ¿verdad? Y después van a la vida a buscar, permiso, te lo voy a... Pónete. ¿Me lo pongo? Permiso, Mati, eh. Sí, es tuyo, ahorita. Pónetelo. Bien. Ahora resulta que claro... ¡Primer acto! Te queda el traje grande. Sí. Entonces yo tengo dos opciones. Porque esto es lo que yo construí en mi cabeza, que yo quería encontrar. Claro. A ver, Débora quería encontrar un hombre de determinada manera. No, Pablo quería encontrar una mujer de determinada manera. Yo quiero encontrar una mujer que le quepa este traje. Perdón. Y te lo pusiste vos. Perdón, ¿puedo? Dame un segundo. Y te lo pusiste vos. Sí. ¿Bien? Ahora, a vos te queda grande. Entonces yo empiezo a exigirte que tus brazos se crezcan, que tu cuerpo se engrandezca, para que le quede bien el saco. Para encajar en el modelo de él. Para encajar en mi modelo. Claro. ¿No es cierto? Y si vos no encajas en mi modelo, te culpo porque no encajas en ese traje. ¿Entiendes? Entonces vos te desesperás, te operás, te haces... Te vas a alargar los brazos, engordás, para tratar de entrar en el traje de él. Y nunca vas a entrar en el traje de él, porque ese traje no es para vos. Tampoco estoy tan maldote. Entonces, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Es o ir a buscar una persona que naturalmente le quepa el traje, o modificar el traje. Pero es lo que no hace Pablo. Pablo la operaba, Pablo la violentaba, Pablo la cambiaba, para tratar de que ella se convierta en lo que Pablo ya había definido, inclusive antes de conocerla. Y eso se vuelve violento. Tremendo. Permiso te saco. Laura, perdón. Perdón, quiero darle la palabra a Mirta, que querías acotar algo así, Mirta. Sí, sí, que no importa. El traje está bien expuesto, pero no, él quería, a ver, todas las mujeres, no quería una. Él quiere gorras, petizas, placas, altas, narigonas, cetonas, de todo. A él le gustan todas. ¿Él era infiel además? Es más, él se levantaba a las 7 de la mañana y se tomaba un licuado, esto que el otro le decía, voy a hacer gimnasia, a correr. Él corría atrás de las mujeres porque después nos enterábamos de que estaba en un prostíbulo. Así que yo no creo que... Y Mirta, ¿cómo se enteraban de eso? Perdón, ¿cómo ustedes llegaban a saber? Porque yo he ido a la casa de él. Yo he ido a la casa de mi hija cuando me lo permitía mi hija, porque yo creo que ella no me lo permitía seguido ir por los casos de que yo veía cosas. Inclusive yo fui una vez y la nena empezó a llorar, tendría dos añitos en la cocina. Papá, quiero esto, papá, quiero esto. Y bueno, él agarró, estaba nerviosa a esa hora, la agarró de un brazo, la metió a la habitación y le cerró la puerta. Ah, no. Perdón, ejerció violencia no solo contra vos, sino contra tu hija también. Sí, que era su hija. Pero eso ya eran los puntos finales. Yo no podía decir nada. Cuando yo quise decir algo, mi hija me dijo, mamá, no digas nada. Entonces, ¿qué hice? Agarré y me subí en un colectivo y me vine a mi casa porque no pude aguantar eso. ¿Y vos cómo te sentías? Lo voy a denunciar y ella no, no quería saber nada, lamentablemente. No necesitas la conformidad de ella. Esa es muy importante esto. Cuando cualquier persona sabe de una situación de violencia, ni hablar, si se ejerce respecto de un menor, pueden ir a denunciarlo. No es un acto privado. No es un acto privado, por supuesto, y menos cuando está en riesgo la salud de un chico, como en este caso. ¿Qué relación tiene con tu hijita ahora? No, y ahora él no hace que yo le escondo a la nena, pero él en realidad no la quiere ver. ¿Y lograste rehacer tu vida sentimental o todavía estás como enganchada con lo que te estaba pasando? No, no, enganchada no. Estoy en un momento que me quiero reconstruir a mí misma. Claro, bien. Ahora, te puse una pregunta. ¿Qué fue el detonante que hizo que vos pudieras deshacer, sacarte de encima a ese monstruo? Claro, ante tantas alertas, ¿no? Yo lo encontré un día, en una de las separaciones, vuelvo a la casa de mis padres, me suena el teléfono y me dicen, hoy tu marido va a estar en tal y tal lado, anda a buscarlo. Era un boliche muy conocido de Ramos. Llamé a una amiga, me cambié y le digo, me haces la gamba, voy a ver si es verdad lo que me dijeron. Perdón, vos ya no estabas embarazada, ya habías tenido tu nena. No, ya habíamos, ahí estábamos en el séptimo año de convivencia, de matrimonio de marido y mujer. De convivencia. Bueno, y vos te cambiaste, perdón, no te queda el relato. No, 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 cambié, llamé a una amiga, le digo, ¿me acompañás? A ver si esto es cierto, porque fue una llamada anónima lo que recibía el celular. Fui, entré a un boliche muy conocido en Ramos, me puse en un rincón y de repente lo veo que entra, que pasa en fila, él, el amigo, el mejor amigo en ese momento. Y cinco señoritas atrás de él, en un VIP que ya estaba reservado, con champán, todo. Y yo me lo quedé mirándolo de lejos. Y en un momento lo veo que está dándole un beso en la boca a una chica y apretando y todo así. ¿Y vos qué hiciste? ¡Guau! No, ¿qué hice? Fui, me le paré enfrente. ¡Ah, lo paré! ¡Bien, bien! Para aquel día que lo vi de lejos. Ay, yo... Sí. A mí, perdón. ¿Y vos harías lo mismo? Te vi con mis propios ojos. Obviamente, si nos podemos decir, no, vos viste otra cosa, no era yo. ¡Claro! Pero perdón, me lo presenté de lejos, sí. Y entonces, vos te habías ido a casa de tus padres. Sí, yo estaba en la casa de mis padres. Por lo tanto, te habías separado. Estaba separada. ¿Para qué volvés a buscarlo? No, porque yo quería saber, porque yo sabía que la... A ver, vos te habías separado de tu marido. Sí. Por otros motivos, por violencia, por cosas graves. Sí. Te fuiste a la casa de tus padres. Y después lo vas a perseguir un boliche. Porque quería saber si me era infiel. Porque estaba enamorada. Porque a mí... No, no, no. A mí a mí me decían. No repitamos que estaba enamorada. No repitamos ese modelo. Nada de lo que está contando son símbolos de amor. Son símbolos de serios problemas psicólogos. Ella no lo sabía. Pero ¿cómo explico lo que me pasaba en ese momento? ¿Cómo, perdón? Escuchémosla, ¿cómo, Débora? ¿Cómo explico lo que me pasaba en ese momento? Porque yo quería todo con él. Quería... Claro. Yo tenía una imagen de vida que quería formar una familia. Quería estar con él para siempre. Quería darle un padre a mi hija. Entonces yo estaba luchando por eso. Y hablando de él, vamos a poner el teléfono en pantalla. Por si él quiere comunicarse, por supuesto. El teléfono que vamos a ver en instantes, este, 114-535-2500, es el teléfono para que él, alguien allegado a él, o quien quiera de la familia de él, o de la familia de Débora, se pueda comunicar en vivo con nosotros. Les pedimos, por favor, que solo llamen personas allegadas al caso. Y estaba escuchando, Mirta, también todo esto, que estaba con vos en tu casa cuando vos fuiste a buscarlo al boliche. Vos, Mirta, ¿qué le dijiste ese día? Que vaya, que no. Ella se fue sin que yo supiera. Pero al mismo tiempo, cuando ella me contó todo lo que pasó, yo dije, bien, porque a ver si abrí los ojos de una buena vez. Claro. ¿Y él qué hizo con el boliche? Yo ese día que él se puso pálido, blanco, como un papel, yo me di vuelta y apenas me di vuelta, empecé a llorar, pero desconsoladamente. Y ese fue el día que vos te cortaste. Esperá, esperá, te pusiste a llorar y ¿qué pasó? Tanto que el equipo de seguridad vino, me agarró y me llevó, abrió una puerta, me sentó, me dio un vaso de agua, me dijo, tranquilizate, ¿qué te pasa? Le digo, no, el que está ahí es el papá de mi hija, mi marido, no lo puedo creer, me está engañando, está con otras mujeres. Me dice, ¿sabés qué? Él me había dicho que vos ibas a hacer quilombo, entonces me pidió a mí que lo cubra por si vos le tirabas con una botella o si entrabas y explotabas en ira en el VIP. O sea, él ya se había anticipado a que yo haga algún... Y más allá de todo esto, y Débora, vos estás exigiendo la manutención de tu hija. Sí, actualmente tengo todo el litigio legal. Lau, me parece que es muy importante, hay muchas mujeres que están en la situación en la que estuvo Débora. Entonces es muy importante, y acá tenemos que festejar que Débora haya podido terminar con ese vínculo, porque se puede. Te quiero agregar sobre eso. Sí, me costó años. Esta situación, como dice él, es muy repetida. Vos, una vez que te separaste, tenés seis meses para reclamar lo que se llama la compensación económica. Pero quiero hacerte saber a vos, y también a toda la gente que está al otro lado, que si existen circunstancias de violencia, como las que vos estás relatando y que fueron denunciadas, ese plazo se extiende hasta que vos lo puedas efectivamente denunciar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, vos, una vez separada, tenés un plazo, pero existiendo circunstancias de violencia, eso habilita que una vez que avance... El plazo se extienda. Exactamente, ese avance lo puedas reclamar la compensación económica por el tiempo que estuviste. Bueno. Sí, yo recibí, de hecho, una compensación económica por todos los daños psicológicos que tuve con la nena, porque después de que nos separamos, de que él vio que ya no había marcha atrás con lo mío, empezó como una segunda etapa. A él es como que se le cayó la careta y se empezó a demostrar realmente cómo era, que era una mala persona, no tenía empatía, no le preocupaba a la nena si comía, si iba al colegio, si tenía alguna necesidad. Su hija. Empezó toda una guerra como, no sé, fue terrible. Bueno, Mayra, perdón, Debora, vamos a seguir conociéndote, vamos a seguir hablando del tema y vamos a conocer la historia de otra mamá, que también está reclamando alimentos, que también está reclamando manutención, pero ella dice que ser madre le salvó la vida. Mirá la historia de Mayra. Soy Mayra, tengo 30 años, soy madre de dos hijos, de diferentes padres, lo cual estoy separada, y vengo acá a pedir justicia. El padre es mi primer hijo, lo conocí de muy chica, fuimos a vivir juntos hasta que quedé embarazada. No estuvo preparado, supuestamente me dijo que no era de él, me dijo que abortara. Antes que abortar, decidí irme. Agarré mi ropita y me fui de la casa. Quiero hacer valer los derechos de mis hijos ante la justicia, y que los padres se hagan cargo. Bienvenida, Mayra. Dos relaciones, en ambos casos los padres no se están haciendo cargo económicamente de tus hijos. No. No, quiero empezar por la primera. ¿Relación vos vivías en la casa de tus suegros? Sí, con él. Con él. Durante siete años. ¿Y qué pasó, quedaste embarazada? Quedé embarazada, y ahí fue cuando él lo llamó por teléfono, que él estaba trabajando, y le dije que estaba embarazada, obviamente yo recontenta, porque estábamos edificando la casa, y bueno, ahí agarré y me dijo que no estaba preparado, que no podía hacer, que me valga otro test de embarazo, me lo hice, y bueno, me dijo que... Pongámonos un poco en contexto, ¿él de qué trabajaba en ese momento? Él es camionero. Ok. Hacía largas distancias, viajes, y yo vivía en la casa de mis suegros. Bien. Estaba prácticamente con ellos. Y él decía que no estaba preparado, porque económicamente, emocionalmente, ¿qué decía? La verdad que no sé, porque él tenía ya otro hijo, que lo tuvo con una ex cuñada mía. Lau, ¿puedo preguntarle algo? Sí. Porque muchas veces escuchamos estos casos de que la mujer queda embarazada. ¿Qué método anticonceptivo utilizaban? ¿Por qué te lo pregunto? Sí. Porque él dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no puede ser? Él dice, ¿cómo puede ser que quedes embarazada? No puede ser. Claro, claro. Es importante si el método falló, ¿qué método utilizaban? Sí. Estaba usando pastillas, y me estaba haciendo mal, y las dejé de usar, y bueno, fue ahí... No se cuidaron. Pero él sabía, él sabía. Entonces, no, fue una sorpresa tan sorprendida. ¿Cómo? Él supo que la te usarla. Igualmente estábamos en una, en medio, estábamos metidos en las drogas, como que él estaba en las drogas, estábamos medio mal en ese momento. ¿Los dos? ¿A vos también te llevó eso? Surgió en ese momento de que estábamos medio mal en pareja y haciendo cosas malas. Pero eran los dos conscientes que no se estaban cuidando y que podía llegar a suceder. Pasó, y bueno, sí. ¿Y pasó? Igual estábamos edificando la casa para ir a vivir juntos. Dijimos que por ahí eso iba a hacernos mejor pareja. ¿Y estaba hablado en la relación? ¿Ustedes habían hablado de si pasaba esto? ¿Qué harían, por ejemplo? ¿O nunca lo habían hablado? En realidad queríamos salir de eso. Yo siempre le decía que tratemos de que él dejara las drogas porque obviamente yo lo había conocido así. Pato habla del embarazo, no habla del embarazo. Ah, ¿habían hablado de tener hijos, de ser padre, padre? ¿Qué pasaría? Sí, en un futuro era. La pregunta es, habían hablado, creo que habrán entendido eso. Habían hablado, che, ponele que yo soy él. ¿Qué pasa si quedás embarazada? Sí, porque en realidad él ya lo tenía. ¿Abortamos, no abortamos? Claro, él tuvo un hijo con una ex cuñada mía y entonces yo quería ser madre, obviamente. Está bien, pero la pregunta es, él, antes del embarazo, ¿habían charlado? ¿Qué pasaría en caso de un accidente y que quedes embarazada? No. No lo habían charlado. No se había hablado, no. Y quedaste embarazada. Sí. ¿Y qué pasó? Te lo contaste, ¿lo llamaste? Te lo conté y aparte yo estaba contenta porque estábamos edificando, yo lo hacía con el abuelo, levantábamos los pastores, yo lo ayudaba a hacer, las paredes, cuando él llegaba ya estaba cada vez más avanzado el tema. Esto me hace acordar mucho a lo que nos contó Magalí de su historia, que también llamó a su ex, súper contenta. Sí. ¿Y cuál? Y bueno, y me dijo que no, que no podía ser y bueno, ahí agarré y la llamé a mi mamá, fui a la casa de mi mamá, le conté y bueno, ahí fue el tema que mi hermana me acompañó a la casa de mis suegros a darle la noticia a mis suegros para ver qué ellos opinaban. Perdón, Maga se ríe porque le pasó lo mismo. No, pero no me quiero reír, pero te juro que te he escuchado. No, porque claro. La quería interrumpir porque quiero que termine de hablar, pero la escuchaba hablar y es como que estaba relatando mi historia, ella ahí... Cuando vos las contaste yo me sentía identificada también. No, te juro que no, es exactamente lo mismo hasta ahora lo que viene contando, es como... Claro, vos recordemos que Maga fue a la casa de sus suegros para contarles la buena nueva, para que le den una mano con su ex que no estaba muy de acuerdo con ser padre y vos en este caso hiciste lo mismo. Yo fui con mi hermana, me acompañó ella porque obviamente yo estaba triste, llorando. ¿Te acompañó tu hermana? ¿Vos le dijiste que estabas embarazada y él qué pasó? No, no. Él de viaje me atendió por teléfono y me dijo todo eso. Entonces yo voy... Abortar a... Perdón, 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 Mati. Mai, vos fuiste con tu hermana a la casa de tus suegros. De mis suegros. Quiero volver ahí porque tenemos a tu hermana en línea. Bienvenida, Betiana. Y quiero que nos cuenten las dos esto que pasó. Buenas tardes, Betiana. ¿Estás por ahí? Ahí está. ¿Cómo vas? Ah, son iguales. Sí. Son muy parecidas. Son muy parecidas. Son muy parecidas. Bueno, Beti, vos, hermana menor. Yo soy la hermana mayor. Hermana mayor. Hermana mayor y dijiste te acompaño en esta situación y fueron a la casa de los suegros de Mayra. Sí, la verdad que vino súper contenta. Dijimos, bueno, vamos a darle la noticia. Vino bastante emocionada, somos muy unidos. y cuando fuimos, la verdad que nos encontramos con una familia horrible, horrible porque... ¿Ya eran horribles o fue la primera vez? Una manera... O sea, ahí nos dimos cuenta la familia que eran ellos. porque la mamá, la suegra, decirle que no, que ese hijo era un bastardo, que no era del hijo de ella. Ay, no. Que eso le dijeron que era del mejor amigo de él. La acusaron de que ella se acostaba con el mejor amigo de él. yo en ese momento me puse loquísima y bueno, hubo un problema tremendo y todo pero la pude sacar de ahí, la saqué llorando pero... Pará, perdón, Betiana, quiero preguntarte vos, Mayra, cómo lo viviste ese momento que esperás como maga, Que viviste para contarles algo bueno. Sí, igualmente mi suegra nunca me quiso y siempre me hizo desaire estando ahí con ella cuando él se iba de viaje me hacía no sé por ahí no me daba de comer o decía Mayra vas a comer pero, viste cuando te desprecian la comida y yo no comía y me iba a comer a lo de mi mamá no quería abrir la heladera digamos por miedo de que me diga algo Pero perdón, ¿por qué te acusa de que te acostabas con el amigo? Eso es raro Porque siempre nunca me quisieron en realidad Pero de ahí a acusarte Sí, porque era mi mejor amigo y siempre venía ¿Cómo? ¿Cómo? May, contale Lo que pasa es que a veces Claro, me dijeron que si él no se hacía cargo que ellos no podían decirnos nada Mi suegro siguió mirando la tele cuando estaba acostado en el sillón y siguió mirando la tele O sea Mayra, ¿cómo está la relación hoy? Digo Tu hijo tiene 7 años 7 años ¿Y cómo toma todo esto que está pasando? Mi hijo no lo quiere ver al padre No quiere Lo llevé varias veces a querer que lo vea porque él sí quiere Vos lo intentaste Quería en ese momento Ahora ya lo quiere Sí Mayra, una pregunta Quiero volver a saber que le informaste Si vos tenías tan mala relación con tus suegros ¿Por qué fuiste tan ilusionada a contarle una noticia a gente que ya sabías que no te quería? ¿Por qué te sorprende la reacción si no te daban ni siquiera de comer? No termino de entender Si te llevaban mal Lo primero que haces cuando querés contar una noticia alegre es contarle a la gente que te quiere No tus enemigos Es que yo vivía igual ahí Yo vivía ahí y yo digo fui a contarles obviamente porque es su nieto iba a ser su nieto Vivían en la casa de suegro Yo vivía con mi suegra Y hoy Mariana está reclamando manutención Ella podría accionar contra los abuelos también Yo me decía siendo madre ella me iba a comprender o iba a no sé o a hacer algo Es que Mayra yo fui hijo Cuando conté la historia yo también a mí mi suegro me odiaba es el día de hoy que me odia y yo fui a buscarlo igual porque yo fui desde el lado humano a ver no desde el lado desde papá yo fui a buscarlo igual porque él es padre yo fui a buscar desde el lado donde va a aconsejar bien a tu hijo porque él supuestamente en mi caso mi suegro se jactaba de ser un gran señor un gran hombre correcto de padre correcto que enseñaba a sus hijos por el gran camino entonces yo dije ok bueno listo enseñale a tu hijo que mínimamente se tiene que hacer cargo de la criatura que está por venir yo fui a buscar esa ayuda y a mí me cerraron la puerta como a vos y me terminaron diciendo hacete un ADN porque como vos te pones en bolas te gano yo te gano el vino ¿entendés? entonces Es que ella está acá hoy ella está acá gracias a que escuchó tu historia amada hizo tanta destinación con el padre y es fuertísimo y me enerva porque me revuelve a mí algo interno que me genera una bronca y dolor y quiero preguntarle disculpe quiero preguntarle a Mariana porque muchas veces con Maga charlamos que ella puede accionar contra el suegro que tanto la destrató en este caso ¿pasaría lo mismo? Sí puede accionar contra los abuelos algo muy importante la obligación de los abuelos ya no es subsidiaria o sea no responden si el papá no paga ahora puede ser conjunta y solidaria con lo cual vos podés ir contra los dos ¿entendés? Sí el padre ya falleció pero bueno ¿y la mamá? es desempleada la abuela pero tiene bienes seguramente tiene una jubilación o sea puede sonar terrible pero a veces el 20% de una jubilación es lo único que tiene tu hijo para comer y quiero hacer una pregunta ¿él lo reconoció voluntariamente o vos le hiciste juicio? eso yo cuando nace bueno le doy mi apellido porque obviamente no estaba al año yo quiero ir a reclamar el apellido o sea lo reconoció obligadamente por mí bueno ahí vos fijate es algo insólitamente común también estos padres que no aceptan la paternidad que solicitan incluso abortos que no reconocen hijos que dan vuelta a la cara las mamás y la miro a Luisa que conozco su historia y que es una mamá tan del corazón digo ¿por qué? ¿qué sentiste que te hizo? yo las reto a mis clientas a veces con esto ¿por qué? ante ese contexto a ese papá y a esa familia fuiste a pedirle el apellido sabiendo que toda la vida iba a cargar con ese apellido pero la identidad del hija es padre la condiciona él no lo quiere ver directamente al nene pero lo que yo digo es que tiene que tener su apellido porque tiene otro hijo también que le está dando de todo y a mi hijo le prohíbo un montón de cosas pudiéndoselas dar ¿entendés? con una mantención o con lo que le puede quedar a mi hijo el día de mañana bueno ya estamos un poco más en tema con esta historia y vamos a seguir charlando vamos a seguir charlando con Betiano un hombre que le pidió abortar ella sin embargo siguió adelante la miro amada porque hizo lo mismo quiero ¿cómo está la pancita? está ahí como tapadita y otra mamá hermosa es Luisa que te veo cada vez mejor Luisa cada vez mejor esta ¿en serio? ¿qué hace? ¿cuál es tu secreto? tengo mis secretitos contame uno contame que me contaste a mí Luisa contame que me contaste a mí Luisa no, ese no son las cuatro de la tarde me parece que va por ese lado va por ese lado pasa que uno ya tengo casi 70 años así que bueno a veces me duele un poco el cuerpo y todo y quiero seguir poniéndome los tacos y seguir bailando y hacer todo y tomo serrapé que es bárbaro para las contracturas para todo tengo otros secretos también pero ese es el más importante pero ¿sabes cuándo me lo vas a contar? en el corte vamos al corte Luisa me cuenta todo y después seguimos y seguimos charlando con Mayra quédate ahí y seguimos aquí en vivo en el club estamos con Mayra ella reclama la manutención de sus hijos y Luisa yo les voy a contar algo quiso hacer una pregunta todo el corte y la callamos todo el corte para que lo haga en este momento me salgo de la vaina primero decirte directamente no es una pregunta ¿cómo podiste soportar siete años en esa situación? y segundo ¿por qué peleás tanto por darle el apellido de un hombre que el hijo no lo quiere ni ver y que obviamente le tiene un odio muy en especial? lo estás casi como castigando a una cosa solo por la manutención que alguien me lo explique porque no me entra en la cabeza no hay que ser tan egoísta creo que los chicos están primero y dale elegir a él si lo quiere llevar porque tuvimos somos cinco hermanos y nunca de los cinco estuvimos DNI nunca mi papá no sé fuimos indocumentada por mucho tiempo entonces lo que yo no quería ¿vivían en el campo? no pero no sé por qué problemas nunca nos hicieron los documentos a partir de los 18 años pudimos hacer los documentos cuando ya éramos mayor de edad entonces yo no quería que le pasara lo mismo pero tiene ya tu apellido el de los dos tiene porque le agregaron el de él y hoy no lo quiere ver hoy no lo quiere ver tu hija no digo más nada él no lo quiere ver y mi hijo tampoco ¿qué edad tiene? siete siete años en ese contexto ya teniendo siete años la justicia debe escuchar la voluntad de los menores eso yo totalmente el menor no quiere relacionarse no quiere revincularse con el padre por diversas circunstancias más allá de que atraviesen un proceso de revinculación cuando estén sociales si es su voluntad hay que respetarla la justicia hace dos años fui a llevárselo a la casa salió él y me atacó me pegó junto con la novia actual de ahora y mi hijo estaba ahí viendo todo eso yo lo denuncié pero no lo retrafi no lo ¿cómo es cuando lo ratificaste? eso no es un padre en cualquier cosa no lo obliga además los jueces escuchan a los chicos si los chicos no quieren ¿verdad doctores? que bueno que esto se terminó la cuestión que la prioridad sea él que reciba amor cariño y dáselo todo lo que no recibe de parte del padre gracias Mayra bueno no gracias por compartirnos tu historia gracias a tu hermana también que se conectó con nosotros y tengo un consejo también para todos ustedes que me lo van a agradecer también Satial es el complemento para acompañar tu plan nutricional ahora también en su nueva presentación Satial Mono Caps ¿te preguntas qué hay detrás de Satial? mira ¿qué hay detrás de Satial? Satial es un inhibidor de la absorción de los hidratos de carbono que permite controlar y reducir el peso corporal recomiendo Satial porque funciona y cuenta con evidencia científica Satial no es magia es ciencia y le quiero dar la palabra a ella que usa lentes chicos porque ella lo va a explicar no es que se hace la diva y tiene una colección de lentes no 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 yo uso le estoy usando lentes porque me operé la vista así que me operé los ojos por eso me preguntan muchos pero te quiero recomendar la verdad a Lau y a todos los que nos están viendo Satial porque yo como de todo de todo pero a todo le echo Satial porque inhibe el carbohidrato y al inhibir el carbohidrato como pasta pizza lo que quiero y eso me mantiene te haría parar pero vas a humillar no 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 la verdad que eso es lo que me mantiene en forma Satial tremendo tremendo y estamos con alguien que también conocemos que queremos mucho y que vino a compartir su historia ella es Vale de Genaro bienvenida Vale ay muchas gracias lindo que estés acá con nosotros estoy un poco nerviosa es muy a ver es muy interesante lo que dijiste no lo dice mucha gente menos siendo famosos conocidos y que quizás hasta quieran quedar bien siempre vos te reconocés como una novia tóxica si si lo tengo asumido ya leí varios libros estuve yendo al psicólogo tengo también una historia de vida detrás desde mi infancia mis padres separados me crié quizás por eso un poco insegura después ya siendo un poco más grande mi primera pareja era golpeador y yo repetí un modelo que no hubiese tenido que repetir o sea es como que cuando uno pasa algo cuando sos chica se supone que de grande no lo tenés que hacer y yo repetí el modelo no sé no encuentro una explicación y a partir de esa historia tan complicada donde esta persona me bajó la autoestima a cero por eso escuchaba también las historias de las chicas tan hermosa trabajando lo que pasa es que cuando tenés una pareja que te ama supuestamente y él te está diciendo que vos sos fea que vos sos gorda y llega un momento que vos te lo crees a mí esta persona me bajó la autoestima a cero perdón vale estamos hablando de tu ex el que te vimos en cámara siempre peleándote y demás no estamos hablando de uno anterior a Nino sí por eso en realidad la gente que sabe más o menos la historia con Nino así todo tóxica como fue fue light al lado de la que yo ya había tenido y uno perdón Gaby uno repite patrones que vivió en la infancia tiende a repetir tiende a ser lo opuesto no no creo que una pareja te haya bajado la autoestima creo que por tener una autoestima baja elegiste ese tipo de pareja sí lo que me pasó que él era más grande entonces yo vi como la imagen paterna que quizás me faltó al tener a mis padres separados entonces por eso yo todo lo que él me decía yo pensaba que tenía razón y yo decía mirá como me ama o sea porque no sé yo era bailarina y no quería que baile entonces yo digo pero lo hace porque me ama igual vale vos sabés que los caballeros no tenemos memoria pero dejáme decirte que conmigo no fuiste nada tóxica fuiste una persona ah ustedes fueron pareja yo lo tenía acá escrito esa asegura que fue una de sus relaciones más sanas así dijiste vos sí para mí sí conmigo siempre fuiste un amor digo cero tóxica conmigo claro me acompañaste me cuidaste me trataste bien nunca saliste a decir nada públicamente te preocupabas por mi familia digo sos una persona que se merece tener a alguien bien al lado tuyo te lo mereces vos tenés la autoestima que yo me acuerdo cuando estábamos estábamos los dos solteros digo no las estoy mandando al frente ni mucho menos no aparte ya lo dijo fue una relación muy linda gracias Vale no el tema que fue un año y medio que nosotros salimos uno sabe lo que es Matías uno sabe lo que es Matías yo no me enteré que había sido tanto tiempo no es que fue así Matías salió un año ella salió un año y medio no no fue así ella salió más conmigo que yo con ella ella dice dos años ella no estaba para mi fueron dos semanas no pero che una abuela de Matías se la quieren arruinar no no fue así una relación free la que nosotros aceptamos tener o sea en realidad no de mi parte sino porque yo sabía como era él entonces me parecía muy tonto de mi parte o sea portarme bien cuando él mismo se sentaba en un programa y decía que él era infiel entonces me pareció coherente bueno dije bueno vale podemos volver a empezar digo estoy solo estoy sola es el club de la reconciliación eso te quiero mucho eso que acaba de decir Valeria no es un razonamiento de una persona tóxica y acá me parece que está bueno diferenciar que vos estuviste con hombres violentos y eso no quiere decir que vos seas tóxica ahí el problema no es así porque ella dice que es tóxica y quiero remitirme a la última relación que tuviste ella cuenta que estaba en pareja y que él le daba libertad de que le decía si salí a ser tranquila y a vos eso te hacía dudar vos decías claro o sea vengo como tan vos antes dijiste que lo tenés asumido que es lo que tenés asumido y que yo también aporto mi lado tóxico digamos de ser celosa de controladora de no creer o sea si alguien me dice bueno yo me voy a jugar al fútbol yo ya no le creo me tenés que mandar una prueba algo y que pasó con este ex que te daba libertades digo lejos de decirte no bailes te decía si bailá anda a mí me había salido una temporada de hacer teatro en Ecuador y yo lo dije por decir pero en realidad para mí estaba de más decir porque no era no decir que no y listo y él me dijo pero anda si eso está bueno para tu carrera anda y hacelo lo cual uno diría que es positivo igual puedo compensar algo para Mati Mati dame un segundo sí señor porque la toxicidad tiene que ver con la doble vuelta a ser tóxico en una relación tóxica es cuando vos aceptás lo que no tenés que aceptar no es cierto del otro o cuando vos aceptás no es cierto cosas que no querés aceptar vos dijiste algo perdón de toxicidad en tu relación con Matías no, no dijo eso dejame que lo explique ah perdón pensé que me estaba mandando al muere no, a vos no a ella es más pongamos pantalla a partir que esté Matías también en plano que linda Valeria vos dijiste que parte de la relación que tuviste con Matías era una relación free porque vos sabías con quien estabas pero no porque vos querías estar en ese tipo de relación sino que cuando vos saliste con Matías dijiste yo estoy con un hombre picaflor mujeriego no es cierto que no puedo pedirle fidelidad a pesar de que la deseo entonces la acepto cuando vos aceptás algo que no deseas estás en una relación tóxica déjame que te diga una relación dame un segundo una relación tóxica se define como una bicicleta en tándem viste esa bicicleta que están dos dos pedalean pero solo uno decide el destino en este caso la relación free que tenías con Matías la decidió Matías si vos no la querías entonces era tóxica se viene el derecho a réplica de Matías pero antes tengo un consejo para todos ustedes no te voy a dejar con la palabra en la boca para quedar pensando en eso no lo estoy culpando Matías no, por supuesto Kelat es el complemento que ayuda a mejorar tus defensas sus minerales que la todos aportan zinc magnesio y selenio fortaleciendo además pelo, piel y uñas arranca el día con Kelat multivitamínico mira Kelat resalta mi mejor versión Kelat eleva mis defensas y potencia mi energía defensas pelo, uñas piel sí, yo me Kelatizo con Kelat Kelat para tus defensas Kelat la evolución de los minerales es lo más es lo más vos agarrás Kelat la solución de tu vida viste que estamos todos muy nerviosos estamos todos por lo que veo no, vos decís vos decís se te arruina el pelo se te ponen mal las uñas empezás a tomar Kelat y ahora que vino el multivitamínico que lo preparan como si fuera un juguito de naranja es espectacular yo la verdad lo tomo y estoy contentísima así que gracias Kelat y te da esos ojos celestes o ay que lindo también también me voy a bajar un pote entero Mati sí ¿puedo ahora Doc? o tuyo no, yo quiero decir públicamente que Valeria es un amor que no sé porque terminamos yo creo que terminamos todavía no sabe no, yo creo que fue porque Vale tenía tres gatos y yo soy muy alérgico cuando empezó la de los gatos vale, Mati para, para, para quiero escuchar a Valeria voy a escuchar a Valeria no terminaron porque ella tenía tres gatos sino porque vos tenías cinco no, no la tenés conmigo hoy hoy la tenés conmigo acá hay algo entre cartas y Mati es que no sabemos todavía ¿por qué terminaron? no, éramos muy novieros los dos en realidad yo creo que fue porque nos quisimos mucho pero no nos llegaron si nos hubiésemos amado sí, no hubiésemos aceptado esta relación free yo creo que pasó por ese lado eso me cierra más que el tema de los gatos Mati, perdón no, sé lo que era con los tres gatos en la cama pero vos lo peleabas a él o no yo amo los gatos o sea, era free pero después cuando él se mandaba alguna y era público después yo, no sé era una temporada que estaba con la Tota la Tota te había contado algo y como que ambos chocábamos pero peleas muy... perdón, estoy viendo ya hay que irnos no, para que vuelva Vale y seguimos este tema porque tengo muchas historias más no, no, te queremos escuchar y queremos charlar de eso también que muchas mujeres y muchos hombres se sienten identificados nos reencontramos mañana a 4 de la tarde acá en el club se quedan con la cocina